La política ha marcado el año 2015. Elecciones municipales, elecciones autonómicas, cambios de gobierno. Sin embargo, eso no ha sido todo. Los reporteros gráficos de Toledo nos muestran que también los temas solidarios, sociales e incluso deportivos han marcado la actualidad del pasado año 2015. Parroquias de la diócesis. Este es Raúl, uno de los bebés Mater, de todos los que han nacido, 20. El último nacía ayer. Proyecto Mater ha atendido a 174 personas desde que comenzó su andadura en septiembre de 2015. Toledo es una ciudad turística por excelencia. Cientos de personas inundan sus calles cada día para participar en distintas rutas patrimoniales, históricas e incluso gastronómicas. Desde el pasado mes de diciembre, visitantes y toledanos, tenemos la oportunidad de conocer la labor de Caritas gracias a su nueva iniciativa, unas rutas diferentes, las rutas de la caridad. Una ruta que comienza aquí, en el huerto ecológico. Y hasta allí, hasta el recinto ferial de La Peraleda, nos hemos desplazado para mostrarles un nuevo restaurante mexicano. Pero no se trata de uno cualquiera. Este va sobre ruedas. Tierra mexicana es una de las primeras food trucks o camionetas de comida de Toledo. Al volante de esta idea está Juanjo Abascal. El juez ya ha autorizado la retirada del cuerpo de Diana Kerr. Sus restos mortales llegarán a Madrid para celebrar su funeral. Un sepelio que está previsto tenga lugar a primera hora de la mañana en Tres Cantos. En un comunicado emitido esta tarde por el padre, la madre y la hermana de la joven madrileña, pedían respeto a la intimidad para celebrar ese funeral. Por otro lado, el autor confeso de la muerte de Diana Kerr, José Enrique Abuin, ha sido trasladado esta tarde a la prisión de Alhama, en Pontevedra. Allí será visitado por su abogado, previsiblemente, este viernes. Parece que por fin se estabiliza el tiempo aquí en Galicia. En este verano de cambios, en el que apenas hace unos días habíamos recuperado las chaquetas y los paraguas, hoy hemos vuelto a recuperar las gafas de sol. Y es que ya lo ven, los cielos están completamente despejados aquí en Vigo. Y así se mantendrán durante todo el fin de semana. Un fin de semana en el que además esperan aumentos de temperaturas. Ya se notan, de hecho, hoy. Hasta los 30 grados se rozarán por aquí. Y también subirán las temperaturas del agua. Aguas más cálidas que otros años en Galicia, a pesar de ser uno de los lugares más fríos en valores acuáticos de toda España. Así que ya saben, este fin de semana podrán disfrutar aquí en Vigo o en las Islas Tíes, si se atreven a cruzar en barco, de un fin de semana completamente veranievo. Desde el pasado 28 de junio se ha extendido por toda la ría de Vigo una marea roja, una invasión de microalgas tóxicas que afectan a los moluscos, al marisco. Por eso se ha decidido cerrar y prohibir de manera cautelar el marisqueo en toda la zona. Sin embargo, esto no ha afectado a los arenales, ya que las toxinas de esa microalga que invade la ría no afectan a los seres humanos. El precio de la leche ha vuelto a bajar por sexto mes consecutivo. Los productores gallegos pueden llegar a ingresar hasta 3 céntimos menos por litro de leche. Según la Federación Rural Galega, esto ha llevado a que muchos granjeros hayan decidido cerrar sus explotaciones. Y todo eso a pesar de que en Galicia se ha batido en lo que va de año el récord de producción láctea. Desde principios del siglo XVIII, cada primer fin de semana del mes de julio se celebra aquí en Sabucedo, a Rápadas Vestas. Una fiesta que en el año 2007 fue declarada de interés turístico internacional y que atrae cada año a miles de visitantes. Pero, ¿sabemos realmente de qué se trata? Detrás de esta fiesta que se prolonga a lo largo de cuatro días existe una organización encargada de que todo marche bien. Su compromiso con el medio natural es lo más importante y por eso durante todo el año cuidan de sus montes y sus caballos. Las mujeres han desempeñado un papel muy importante en esta tradición. Durante los tiempos de guerra, cuando la mayor parte de los hombres de la aldea fueron llamados a filas, ellas fueron las encargadas de mantener viva la rapa, de luchar cuerpo a cuerpo contra las vestas. A ellas les debemos la continuidad de esta celebración. Dejar atrás miedos y prejuicios es lo más importante antes de venir a Sabucedo. Solo así se podrá disfrutar de una tradición ancestral en la que destaca el respeto y el amor por el entorno natural. Una tradición que además cada año intenta adaptarse a todos los gustos y a todos los públicos.